Carabineros y manifestantes se enfrentaron este viernes en la última protesta social convocada para este 2019 en la Plaza Italia, ubicada en la comuna de Providencia, donde se registraron incendios y actos violentos para dispersar a los inconformes. Medios locales informaron que las fuerzas especiales de carabineros utilizaron carros lanzadores de agua y gases lacrimógenos para ahuyentar a quienes se encontraban en la plaza ubicada en el centro de Chile. Entre los daños reportados tras el enfrentamiento, la tercera informó que dos vehículos de carabineros fueron atacados en la intersección de Avenida Francisco Bilbao con Ramor Carnicer, también en la comuna de Providencia. Tras el ataque a vehículos oficiales, elementos de la policía chilena resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en observación, pero estables. La convocatoria para la última manifestación del año se realizó a través de redes sociales, donde los manifestantes fueron convocados a tomar las calles y la plaza Italia de la capital chilena. En ese lugar se han realizado la mayor parte de las protestas masivas desde el 18 de octubre de 2019, en contra de las políticas del presidente Sebastián Piñera y del alto costo de la vida.